Y llegamos a Moscú, donde está Eric Calcaño, o quien sabe, ya el tren pasó por Moscú, ¿Qué está pasando? ¡Que se te escapa el tren! No, 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 me subí, yo siempre llevo temprano, porque una vez me estaba tomando un tren, que salía a las 19.47 y llegué a las 19.47, está agarrado de la manija y no, no, ya siempre llevo. Llevo con una antelación absolutamente absurda a los lugares donde hay que transportarse. Porque, bueno, nunca es bueno, pero así como la radio es el más bello medio de comunicación, para mí el tren es el más bello medio de transporte. Creo también que el tren es una marca de la civilización. Los grandes países tienen grandes sistemas ferroviarios y los tienen orientados para fortalecer y desarrollar todo su territorio. En el caso de la Argentina, en esa construcción radial de los ferrocarriles, la única intención fue justamente la de llevar materias primas al puerto y de ir al extranjero. Pero bueno, ya de a poco iremos cambiando eso. Y por último, el tren también nos permite tanto intercambiar con personas que uno no conoce, disfrutar de los paisajes, conocer los territorios y también, un poco adormecidos en una duermevela del traqueteo del ferrocarril, dejar vagar los pensamientos y poder, como decía antes, ejercer libremente la melancolía. Así que estamos entre, acá ya pasó el tren transiberiano, y acá ya estoy en el Moscú-Buenos Aires, con lo cual estoy tranquilo y puedo hacer la columna antes de ir al coche al restaurante. Todos tenemos experiencias con los trenes en diversos lugares, en diversas épocas. Era terrible ver cómo en los 90, cuando se levantaban las vías y las líneas de ferrocarril, esos pueblos que iban a convertirse en pueblos fantasmas, esas caras de las personas que estaban, que iban a convertirse en ciudadanos fantasmas. Y ahora, ¿cómo se ha recuperado toda esta cuestión? ¿Y cómo se ha recuperado el tren? Porque pocos saben que la segunda empresa más cuantiosa en personal de la Argentina, después de IPS, es Sofse, que es una empresa del Estado, que maneja 8.000 kilómetros de vía. La Argentina llegó a tener 42.000 kilómetros de vía, una de las redes más extensas. Solo comparable con dificultades y extensiones a la de la ex Unión Soviética, hoy Rusia. Pero esta reflexión melancólica también tiene que ver con los paseos, los encuentros que hemos tenido esta semana con Lederhardt, con Sun Tzu. A Sun Tzu le gustó mucho la película. La película con Cecilia Roth, Crímenes Familia, le gustó mucho. Excelente película. Yo no sabía que el hijo de una de las protagonistas, que el actor era el nene, era hijo de una de las protagonistas, pero claramente ha nacido una estrella de cine. Y presenciar esa actuación, solo comparable con la chica de cría cuervos, quizás, Noana Torrent se llamaba, que es dificilísimo hacer actuar a los niños, pero qué bien que actúan los niños. Y también, en esta reflexión acerca de las estrategias y todo lo sucedido en la semana, en el pensamiento de Oscar Barzavsky, que sin duda es una persona que supo entender lo esencial de lo accesorio, diferenciar lo esencial de lo accesorio, vemos cómo, gracias a la entrevista con Noceti, el sector cooperativo es absolutamente fundamental en nuestra estrategia nacional, y no se tiene en cuenta por esa porteñización, este barrio-nortización, de la política argentina, que es claramente nefasta. Y de ahí la necesidad de tener una estrategia, como estamos claramente en una desventaja en la relación de fuerzas, esa estrategia tiene que ser indirecta. Si es directa, va a ser comparable, en términos políticos, por suerte, y no reales, a las grandes masacres de la Primera Guerra Mundial. En la batalla del SOM, los británicos perdieron 60.000 soldados en media hora. ¿Por qué? Porque atacaron derecho. Y bueno, eso no se hace. Y en política tampoco. Cuando uno está en una relación de fuerzas desfavorable, hay que utilizar la aproximación indirecta, que es la que usó San Martín, como dijimos, para conquistar Lima, y Santa Rosa de Lima, ¿por qué no? Nuestra santa. Y también seguir con lo que decía Sun Tzu, de la relación entre conducción y cuadros auxiliares de la conducción, y militantes, para decirlo en términos peronistas, en la cual la mutua confianza es también lo que da la fuerza al movimiento, y es lo que nos permite llegar a ciertos lugares de determinada manera. Y observo con cierto pavor esta cuestión del terraplanismo político, ese pensamiento chato, cuadrado, poco hondo, que tiene la apariencia de la realidad, pero que trata de imitar a un mapamundi, que sostiene que la Tierra en realidad es chata, y que hay cuatro ángeles ahí en cada esquina, y que además es chata porque si la Tierra fuese redonda y girase tan rápido, pues todos nos caeríamos de la Tierra. Bueno, son ideas que ni siquiera en el medioevo se podían tener, pero es ese terraplanismo político que se expresa en el movimiento antivacunas, es ese terraplanismo el que se expresa en la antipolítica, que es el mejor arsenal de las élites, todos son malos, todos son corruptos, es ese terraplanismo político al cual nos enfrentamos todo el tiempo, todos los días, y que es una de las cuestiones a vencer, porque las revoluciones también tienen que ser culturales. Uno nunca sabe si el tema de la cultura viene antes, como en la enciclopedia, con la revolución francesa, o si viene después, como puede ser todo el movimiento intelectual, del cual, por ejemplo, Kandinsky fue una de las figuras señeras, después de la revolución rusa, pero la cosa es que tenemos que estar en estado de cultura permanente, porque si no estamos en estado de cultura, no estamos en estado de sociedad, no somos iguales, no podemos llegar a aspirar a ser iguales, y volveríamos a lo que Hobbes llamaba el estado de naturaleza, la guerra de todos contra todos, el hombre, lobo del hombre, y en ese caso sí llegaríamos a la barbarie. Entonces cuando uno ve, cuando uno escucha, cuando uno constata que hay gente que dice que hay demasiado estado, que la cuarentena es un obstáculo para las libertades públicas, claramente lo que propugnan es la guerra de todos contra todos. Y eso es gravísimo y es inadmisible. Y a veces pareciera que la Argentina, la sociedad argentina, la sociedad política argentina, estuviese orillando ese tipo de reflexiones. Y eso hay que pensarlo. Hay que pensarlo y ponerle nombre. Cuando uno piensa las cosas, cuando uno les pone nombre, también puede quizás influir sobre el curso de los acontecimientos. Así que acá, observando la campiña europea, pienso que en estos viajes no he entrevistado a muchas mujeres y va a ser tiempo de ver a la parte más inteligente e inteligente de la humanidad. En particular sobre un tema que voy a tratar de desarrollar la semana que viene, que es el tema de la inmortalidad. Hay un señor llamado Harari, que es firme invitado a todos los foros de Davos, etc., que dice que ahora que las grandes ideologías han caído, lo que queda para mostrar la virtud del pensamiento único y del régimen liberal es alcanzar la inmortalidad. Sostiene que hay más gente que se muere de diabetes que de hambre en el mundo, cosa que no demuestra, y que por cierto es sorprendente. Como si fuera comparable, además. Pero sin entrar en ese terreno de discusión, puesto que cuando el terreno lo elige el adversario, las chances de perder son fuertes, como dice Sun Tzu, quisiera también, ya próximo, ir acercándome al coche comedor, disculpe señora, estoy pasando por el pasillo, recordar a dos grandes de la radio argentina que preanunciaron de algún modo lo que iba a suceder. Me refiero al programa de Lucy en el cielo con Capuzotto, de Peter Capuzotto, que tenía una secuencia que era el noticiero Gorilas, que era muy bueno, muy bueno, muy delante, y que mostraba desnudadamente todo lo que piensan los gorilas. Piquete en el puente Purredón, van a asaltar a todos los coches que terminan en impar, ¿no? Entonces, la cosa del terror permanente, del miedo, de fomentar el miedo, que es una de las pasiones humanas básicas, y que el coraje consiste precisamente en nominar los miedos. Y el otro me voy a referir a Alejandro Dolina, que nos marcó para siempre a toda la generación, con La Venganza Será Terrible, cuando dijo hace un tiempo que aquellos que dicen que los políticos son todos iguales, son como los analfabetos que dicen que los libros son todos iguales. En realidad lo que no saben es leerlos. Pero por suerte en el laberinto y en este tren, tenemos una fornida biblioteca que quizás es la forma más excelsa del laberinto. Me voy a comer un jamón con rusa acá en el coche de restaurante. Les agradezco mucho. Hasta la semana que viene, donde nos encontraremos con grandes amigas. Muchas gracias. 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 Gracias.